Tengo 17 años, juego hace cuatro años en el club independiente San Joaquín, mi posición es lateral izquierdo, mi situación es llegar a jugar fútbol profesional y jugar en Europa. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Johnny Alessácer García Valencia, soy lateral izquierdo, llevo cuatro años en el club y mi aspiración es jugar fútbol profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!